¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Feliz martes. No me frías, ¿eh? Se los puedo asegurar. Pues qué mal, qué desperdicio de vos. Sí, Karen, me agarró el mal clima, Karen. Pero bueno. Oye, muchas partes. ¿Cuál mal clima? No hay mal clima. Empieza, empieza el aire. Pues algunos ya. Muy leve, ¿no? Pues agarra. Oye, a ver, ya tu edad, por Dios, hombre, ya ni yo. Oye, pues vamos a hablar del buen fin. Ya llega este fin de semana. ¿En qué vas a gastar, Alma? Bueno, este, no, no voy a gastar. Mira. No, yo tampoco. Eso digo, espero, ¿verdad? Oye, este, pues mucha expectativa. Luego también hay mucha duda de la gente que dice, le suben los precios, en el buen fin me lo dejan, el precio, este, deis que descuento, que realmente viene siendo el real. ¿Qué tanto hay de esto, Angie? Mira, fíjate que justamente antes de llegar aquí al foro y durante estos días hice un par de encuestas con taxistas, con la gente de pie y realmente el buen fin genera muchas expectativas de forma positiva y negativa. Lo primero que me dices es que realmente las tiendas lo que observan es que suben los precios, pero, este, finalmente es el precio real, ¿no? O sea, dicen cuál es la oferta realmente que estoy buscando. Otra de las cosas que han observado es que no hay descuentos, sino más bien pagos a plazos más largos. Que ahí es cuando observamos que el banco o los bancos sí se pusieron las pilas porque dijeron, bueno, pues yo en la mesa yo pongo que pueden pagarme en un tiempo más largo, ¿no? Con o sin interés. Ya estaremos ahí hablando de eso. Y otra de las cosas es que la gente no quiere gastar, quiere pagar mejor su tarjeta. Ya lo veíamos hace dos días en el Heraldo, en la versión impresa, que es el mes más bajo en cuanto al ahorro de las familias, ¿no? Porque justamente está empezando a observar que su trabajo está de manera vulnerable por toda esta desaceleración económica que hay. Sin embargo, este viejo modelo neoliberal que le diría tal vez el presidente Andrés Manuel López Obrador se repitió en esta administración porque funciona. De alguna manera haces prender la máquina de la empresa para producir zapatos, para producir blusas, lo que sea. Le das dinero a la gente y la gente consume. Le adelantas, le adelantas el Heraldo porque sí es muy claro que cuando viene el Buen Fin es como ponte las pilas porque viene diciembre y entonces sí aprovecha hacer ciertas promociones. Mira, yo no digo que todo o todas las tiendas sean que suban los precios y luego lo bajen. Yo estuve con lo del Buen Fin los primeros años, súper pendiente haciendo toda la cobertura y sí me daba cuenta que hay unas tiendas en las que tienen ciertas promociones. Ya decías tú, en algunos son meses sin intereses, pero hay algunos que ya están súper identificadas desde el principio que ésta, las televisiones sí le bajan de precio y te dan meses. Ciertos artículos son los que sí convienen y los que sí vale la pena ahorrar y gastar en esto. Mira, incluso algunos empresarios han calificado al Buen Fin que lo canibalizan y que les dejan poco dinero a las familias para gastar en diciembre, cosa que no es cierto porque el 30% de las familias gastamos en el Buen Fin y también ahorras y también le dejas un espacio a los Reyes Magos y a Santa Claus para que puedan gastar. Para gastar en diciembre otra vez. Porque ellos tienen que ahorrar, digo, ¿no? Tienen que ahorrar en esa parte del año. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es lo que dan en la aguinaldo? Del aguinaldo, pues bueno, te dan, es una quincena completa lo que recibes y estos son los trabajadores del Estado. Las empresas no están obligadas a darte tu aguinaldo. Pero bueno, esperan una derrama de 118 mil millones de pesos, nada despreciable. Va a ser histórica nuevamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, porque si resulta que... Pues eso sí ha sido histórica, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Si resulta que este año el número no es lo que esperan, le van a preguntar al presidente y el presidente va a decir que él tiene otros datos. Y tengo que decir que va a ser un indicador para que los negocios se pongan también las pilas y sí hagan mejores ofertas en el Buen Fin, que eran los problemas que se ocasionó en el primero y segundo año del Buen Fin. Que había mejores descuentos de la tienda en otra época que en el Buen Fin, cuando se supone que en el Buen Fin es cuando quieres que sea, pues, la barata del año, ¿no? De entrada a mí me choca el nombrecito. No, a mí me encantan los descuentos. ¿Cómo lo hubieras puesto, Ale? No, yo no hubiera puesto nada. ¿Por qué no? Sí, que ofrezcan, que haya buenas promociones, que sí lo pueden hacer las tiendas. Oye, pues, mira, cinco recomendaciones que nos dicen los expertos. No gastes más del 30% de tu ingreso mensual para esto. Ojo, checa si estás comprando sin intereses o genera la compra un interés y lo vas a pagar a plazo. Sí, eso no, eso no ayuda. Exacto, si lo vas a pagar a plazos con intereses, no. Otra, si tienes derecho a un cambio, pero si te dice la tienda, no hay devolución, entonces, aguas. Y Profeco te puede estar orientando. Ok. No hagas compras ni cansados, ni saliendo del trabajo, ni tampoco enojado, porque vas a comprar algo que no necesitas. O en mal precio. En lugar de buscar en otra prenda, lo agarra, bueno, ya. Y hay una frase que me encantó, que me comentaron. Ten cuidado con la frase de me lo merezco. Como Karime, como Karime Macías. Me lo merezco, me lo merezco. Me merezco un traje, me merezco unos zapatos, pues me merezco, ¿no? Me merezco una bolsa, me merezco una bolsa. Me lo merezco, porque ahí sí puedes desequilibrar tu bolsillo. No, hay que hacer, no. Claro, porque dices, sí gasto en esto, ya ni me buscaste. Hay que pensar, no, hay que pensar, ¿lo necesito? Lo necesito. Sí, pero uno dice, es que no. No, 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 te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Este fin de semana. Siempre necesito. El sábado yo tuve que viajar a Estados Unidos. Y tuve varias horas muertas. Detentación, detentación en las tiendas o qué. Sí, varias horas muertas, como seis horas muertas. Y estabas entre el diablito, me lo merezco. No, fíjate, entré a varias tiendas, entré a varias tiendas, algunas de descuentos. Y entonces entré y vi unos calzones. Los vi, dije, ah, mira, pues estos están buenos y no conocía estos tan bonitos, mira. Y están baratos. Me los merezco. A la tercera parte o no sé qué de su precio normal. Dije, ah, oye, están buenos. Costaban 15 dólares. Los vi y dije, ¿los necesito? No, los dejé. Me los merezco, sí. Eso es lo que hay que pensar. Es una forma inteligente. Yo no puedo aplicar eso, ni la de Andy. O sea, yo sí mejor quito las tarjetas. ¿Por qué me lo merezco? Voy a decir, sí, me lo merezco, ¿lo necesito? Pues sí, ahorita no, pero despuésito sí lo voy a usar. ¿Lo necesito? No, pero me lo merezco, ¿no? ¿Así piensas tú? No, pero sí dices, bueno, ahorita no lo necesito, pero ¿qué tal que luego se me ofrece? Y está en descuento. Para que haya. Para que haya. Y haya de sobra, ¿no? Exacto. Entonces, nada más aguas. Que haya meses sin intereses. Sí. Que chequen bien si el producto se puede devolver. Que sí comparen en diferentes tiendas cuál es el mejor precio, porque a veces uno sí se lleva la sorpresa. Nada más sepan comprar. Hay que comprar, es lo que yo digo. Yo compro, pero sé comprar. Sí, mira, no es comprar ni bonito ni barato, sino algo que sea de calidad y de un precio justo. Sí, bueno. Gracias, Ingrid.